Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, esta ocasión vamos a hablar del Pokémon Rumble World Que hace unos momentos lo acaban de anunciar Bueno, realmente esto lo acabo de sacar de Pokémon Project Es la primer página que lo sacó, supongo yo Incluso lo vi antes que en Cerebi, aquí en Pokémon Project Y pues nada, vamos a analizar esto El Pokémon Rumble World, como ya sabrán, solamente va a ser para la consola Nintendo 3DS Y supuestamente, pues viene, como dice aquí en Pokémon Project Dice, viene cargado de Pokémon Contra los que combatir y que con maña podrás añadir luego a tu colección Bueno, supongo yo que tendrá muchos Pokémon Dice aquí que puedes reunir incluso hasta 719 especies de Pokémon Todas las que han aparecido hasta en los videojuegos de Pokémon Rubio Mega y Pokémon Zafiro Alpha A veces al derrotar a uno de los Pokémon salvajes que encuentras en las fases Podrías atraparlo y llevarlo contigo Pueden ver que sigo un poco enfermo Bueno, disculpen si estoy tosiendo mucho Dice, atrapa tantos Pokémon como puedas Así, a medida que reúnas nuevas especies Tu rango de aventura irá en aumento Cuanto mayor sea tu rango de aventurero Más artículos habrá disponibles en la tienda Y los Pokémon que aparecerán en las fases serán más fuertes No sé, como que me gusta mucho este juego a simple vista Se ve bastante interesante A pesar de que, bueno, aparte de que va a ser gratis Así es chicos, como ya lo escucharon Va a ser gratis Lo podrán descargar gratis en la eShop A partir del 8 de abril de este año en Curve La próxima semana Dice ahí también Tu historia tiene lugar en el reino de los juguetes Y la aventura da comienzo cuando el rey reclama tu presencia Y te cuenta lo frustrado que se siente al tener solamente un Pikachu Mientras que un brujo misterioso tiene un montón de Pokémon Por esta razón, el rey te pide que le des una lección al brujo Reuniendo más Pokémon y te presta a su Pikachu Para que tú puedas iniciar tu aventura Emprende tu viaje en globo desde la Ciudadela Y visita distintas áreas en las que te aguarden Los juguetes Pokémon salvajes Bueno, así es como supuestamente comienza esta historia, ¿no? También dice Diviértete con otros jugadores de Pokémon Rumble World Que pueden venir de visita a tu Ciudadela Y a otros lugares del juego a través del Street Pass Y si conectas tu consola Nintendo 3DS al Internet Los Mii de otros jugadores también te visitarán desde mucho más lejos Y muchos otros lugares Todos ellos podrán echarte una mano en los combates de distintas formas Y bueno, pues nada Supongo yo, aquí ya estarán viendo las imágenes que les he estado poniendo Y también les dejo a continuación lo que vendría siendo el trailer Este sí lo saqué de Cerebi Bueno, lo vi en Cerebi por primera vez Ya que en Pokémon Project no pusieron el trailer Se los dejo aquí Espero que les haya gustado el video No olvides dejar tu like Si te gustó, compártelo con tus amigos Sígueme en Twitter Aquí está en la pantalla supongo yo Si no es arroba blosergesca Y de todos modos en la descripción Te dejo los enlaces a las redes sociales Para que me sigas Y pues nada Te dejo con este gran trailer Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sure違った友達のミーが Aなたの冒険を助けてくれることも ¡Sure違った友達のミーが 冒険のステージを広げよう! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!